La experiencia aquí en la Expoferia de Agromercados ha sido súper impresionante, ya que nos ayuda a expandir nuestro producto hacia demás lugares u otros países. Me voy muy contenta ya que he adquirido contactos que me ayuden a mi empresa a poder evolucionar. Esta es una gran oportunidad de asistir a los agromercados, porque gracias a eso podemos hacer contacto con muchas otras empresas, tanto importadoras como productoras de otros tipos de servicios, y así poder hacer la conexión. Me parece que es muy buena la experiencia, excelente, ¿por qué? Porque aquí conocemos muchas personas que pueden ser clientes a futuro, expandir nuestro producto por todas las partes de nuestro país, nacional e internacional. Estamos aquí en agromercados, hemos contactado bastantes personas que van a ser aliados ya a nuestra empresa, se llama Tierra Lenca. Estamos muy agradecidas porque Geiser nos invitó a agromercados, hemos conocido muchas personas en las cuales he interesado mucho en nuestro proyecto, y esperamos crecer aún más en nuestro proyecto y expandirnos a otros lugares. Hemos logrado conversar, dialogar, ofrecer nuestro producto con gente internacional, compradores de Canadá, que sí están interesados en que nosotros podamos ofertar nuestro producto. El objetivo de venir a este evento es, primero, dar a conocer los productos, porque ese es el objetivo primordial. Segundo, pues también buscar nuevos mercados. Hemos estado consiguiendo contactos con nuevas personas, tanto local como internacionalmente, para poder también promover nuestros productos internacionales, poder exportar. Es para nosotros un placer poder participar en agromercados, ya que podemos dar a conocer nuestro café trazable, en el cual se puede ver el origen y la historia de cada uno de nuestros cafés. ¡Suscríbete al canal!